Hola gente, ¿cómo andan? Hoy les voy a decir que mañana les voy a subir el video de todos los que fueron nominados a People's Chess Award Los ganadores y los momentos wow que se pueden quedar como recuerdo de este nuevo People's Chess Justamente de nuestra nueva entrega de premios Que es donde la audiencia elige Y donde no puedo creer que haya tantos buenos artistas Tanta cantidad genial de personas nominadas en el mismo tema Programa de TV, música Así que bueno, mañana y el viernes en el programa voy a estar diciendo todas las cosas Las recopilaciones de información, todo Ahora faltan 8 minutos para que empiece Así que me voy yendo y nos vemos en el próximo video Chau Chau Chau